Bueno, fue una excelente iniciativa y proyecto de la diputada Estefanía Cora, que lo presentó en noviembre el año pasado, que trabajó con 350 aproximadamente teatristas independientes de todo el territorio provincial, que además han sido muy fuertemente afectados por la pandemia, que realizan un trabajo realmente desde lo social, desde lo cultural, desde lo identitario, muy importante, no sólo a veces en pequeñas salas independientes, sino como lo decía la misma diputada cuando fundaba el proyecto, hasta en la misma vía pública y permite apreciar las bondades del teatro, lo que transmite una obra y el esfuerzo que ponen los teatristas independientes. Obviamente la diputada Estefanía Cora también agradeció, porque aquí es no sólo importante la agrupación de los teatristas independientes de toda la provincia, que puedan tener un consejo dividido en regiones para que desde cada lugar se pueda plantear sus realidades, sino también porque el gobierno provincial, el Poder Ejecutivo, el gobernador y el ministro de Economía, han decidido que tenga un presupuesto inicialmente del 2% del aporte del IAFAS y después irá hasta el 4%, 1% acrecentándose, y creo que esto le da la garantía de la sustentabilidad, del diseño de políticas para nuestros teatristas independientes, y que fue, si bien se aprobaron otros temas, pero creo que este es más importante. Gracias.